El triunfo de la revolución Como te decía, las mujeres estaban concebidas para la vida privada y eran muy pocas las mujeres que tenían una participación activa en la vida pública y en el país independientemente de esta vanguardia de mujeres porque hay que decir que las mujeres participaron en la lucha revolucionaria directamente y también en todo ese movimiento que fue apoyando, por ejemplo, al movimiento 26 de julio toda esa labor de resistencia cívica que se hizo realmente hubo una participación de las mujeres pero no había una tradición de participación de las mujeres por ejemplo, en la fuerza laboral en el país trabajaban alrededor de 194.000 mujeres eso venía siendo el 12% de la fuerza laboral del país con o sin salario que es un detalle que es muy importante entonces, en aquel momento las mujeres trabajaban en sectores tradicionales había maestras, había mujeres en el sector de la educación había mujeres tabacaleras pero de ese 12% alrededor del 70% eran mujeres que trabajaban en el servicio doméstico en las peores condiciones hoy en día las mujeres son el 49% de la fuerza laboral activa en el sector estatal civil e inclusive en el sector del trabajo por cuenta propia que es el sector emergente que surge hay una participación activa de las mujeres cerca de más de un 39% de mujeres hay ya en este sector es decir, que si miras el sector mayoritario que tiene un 49% de las mujeres en el sector en la fuerza laboral te das cuenta cuánto se ha avanzado en estos 60 años de revolución si las mujeres eran la mayoría de los analfabetos hoy las mujeres son el 66% de los técnicos y profesionales del país en el sector estatal civil es decir, son la mayoría de los profesionales son más alrededor del 60% de los estudiantes y también de los graduados universitarios al triunfo de la revolución era un 1% quienes podían estudiar y además en las condiciones que podían hacerlo en un sector de élite o con mucho esfuerzo de sectores con menos posibilidades hoy en día tuve igualitariamente a las muchachas en las aulas, en todos los niveles de la educación y fundamentalmente en la universidad las mujeres son el 53% de los trabajadores en el sector de la ciencia son aproximadamente el 48% de los investigadores casi la mitad de los científicos del país entonces tú dices, bueno, eran la mayoría de los analfabetos y hoy en día son una fuerza importante entre los sectores más calificados del país y por supuesto esa elevación del nivel cultural del nivel educacional de la preparación de las mujeres en lo cual tuvo una participación decisiva, activa la federación tiene que ver con la participación de las mujeres en los sectores de dirección del país antes de la revolución podían contarse con una mano las mujeres que ocupaban responsabilidades en la dirección hoy en día en la categoría ocupacional de dirigente hay un 48% de mujeres ha habido un empoderamiento de las mujeres que tiene que ver directamente con esa participación activa de las mujeres en todos los ámbitos y a todos los niveles de la vida económica, política, cultural y social de nuestro país Vilma dirige la revolución de las mujeres dentro de la revolución social cuando Fidel decía que el proceso de las mujeres en la revolución es una revolución dentro de otra revolución a ella le corresponde la gran responsabilidad y el gran mérito de haber dirigido décadas de ese proceso de participación de las mujeres Vilma es el corazón de la federación su motor impulsor porque Vilma fue un símbolo muy importante para las mujeres cubanas es decir que ella en todo momento ese prestigio, esa autoridad que tenía Vilma sus ideas revolucionarias la forma de enseñar la forma de multiplicar esas ideas su modestia mira, hay una cosa que caracteriza a Vilma con esa historia, con esa trayectoria Vilma era una heroína de esta revolución sin embargo Vilma se sintió una más entre las mujeres cubanas y tú te dabas cuenta de eso en todos los momentos de la vida en su vida cotidiana con sus hijos, con su familia y las mujeres tenían un sentido muy alto de esa consagración de Vilma de ese papel que ella pudo jugar Vilma fue intérprete fiel de las ideas de Fidel pero en lo que corresponde a la igualdad de la mujer pero además muy creativa porque cuando Vilma tomó y lo hizo de inmediato conciencia de la importancia de ese movimiento de mujeres para la revolución y de toda la responsabilidad que tenía la revolución con las mujeres ella en realidad le hizo aportes fundamentales aportes fundamentales en todos los sectores yo te hablaba del proceso de la unidad que no fue un proceso fácil sin embargo fue un proceso que se desarrolló que se logró y que se consolidó y está el legado de su pensamiento político los conceptos de Vilma sus concepciones teóricas de avanzada sobre el papel de la mujer en la sociedad y sobre el papel de las mujeres en la revolución esto es una cosa que ella le va es algo que ella le imprime a la organización inclusive en esa batalla por la igualdad de género porque Vilma se adelanta a su tiempo Fidel también se adelantan a su tiempo en toda una serie de concepciones sobre el género que van a surgir a mediados de los 70 o finales de los 70 es cuando las académicas feministas hablan de una categoría de género y empiezan a abordar todos estos conceptos de lo femenino lo masculino de todo esto que por supuesto constituye toda una teoría sin embargo cuando se va viendo como dentro de la revolución cubana se va desarrollando el proceso de las mujeres en la revolución tú te das cuenta que los círculos infantiles que fueron una de las primeras tareas que le da Fidel a la organización y una de las primeras obras que empieza a encabezar Vilma los círculos infantiles surgen con un concepto de género es decir ahí se van a compartir entre las niñas y los niños deberes y derechos ahí no van a haber juegos para niñas y juegos para niños ahí ya se van a empezar a transformar las ideas pudiéramos decir arraigadas en nuestra sociedad de los papeles en los que se educa a la población de lo que deben ser las mujeres y de lo que deben ser los hombres de lo que corresponde a las mujeres y de lo que corresponde a los hombres es decir que Vilma en todas estas concepciones va marcando una pauta y va formando a los cuadros de la organización y Vilma hablaba de una cosa que es muy importante cuando la organización surge la organización surge con un objetivo esencial de elevar el nivel ideológico político cultural y social de las mujeres y ayudarlas a participar que era lo que las mujeres querían en ese proceso revolucionario y dentro de todo eso en la medida en que se va desarrollando todo ese proceso esa organización se va insertando en todo lo que la revolución está haciendo en todos los frentes y por lo tanto surgen los grandes movimientos surgen las trabajadoras sociales surgen las brigadistas sanitarias surgen el movimiento de madres y padres combatientes bueno el primero movimiento de madres y después muchos años después va a ser movimiento de madres y padres combatientes por la educación es decir se van construyendo esos grandes movimientos Vilma decía que esos primeros 14 años de la organización que ella señalaba con una sola palabra participación porque en esos primeros años nunca se habló de la batalla por la igualdad de todas esas cosas eso va surgiendo con la vida misma en la misma medida en que las mujeres van participando y se van incorporando y entonces ella va construyendo con el equipo de cuadros que va formando una organización genuina de las mujeres cubanas la federación de mujeres cubanas no se copió de ninguna parte si tú miras el movimiento de mujeres en los países socialistas que pudiéramos decir que era lo más avanzado ninguna organización de los países socialistas se parece a la nuestra ni siquiera las masivas por ejemplo las mujeres vietnamitas que tuvieron una organización muy importante que tienen una organización muy importante y tuvieron una organización muy importante que movilizó a todas esas mujeres durante la guerra las mujeres alemanas que tuvieron también una organización que tuvo comités municipales que tuvo experiencias interesantes pero no eran organizaciones como la nuestra construidas desde la base hasta el nivel nacional por las propias mujeres es una organización que va surgiendo en la medida de los intereses y de las necesidades de las mujeres y de la revolución mira la federación de mujeres cubanas es fundamental para las mujeres es su organización es la que agrupa a las mujeres revolucionarias para defender la revolución y para seguir adelante avanzando en esta batalla por eliminar todo vestigio de discriminación yo creo que una de las conquistas fundamentales de la revolución cubana es el papel de las mujeres el nivel que ocupan las mujeres su papel como protagonistas de esta revolución y pero bueno aunque es un largo camino por andar es decir no hemos conquistado toda la justicia yo creo que se ha avanzado de una manera extraordinaria se ha avanzado en la cultura se ha avanzado en todo pero queda mucho camino por andar para poder transformar todas estas formas de pensar y de actuar de la cual muchas manifestaciones prevalecen en nuestra sociedad y esa es una tarea que le corresponde y que está llevando adelante la federación la federación es la voz de las mujeres en la sociedad cubana y es ese espacio que tienen las mujeres para debatir para concertar todo su su papel dentro de la dentro de la revolución misma pero a la vez para ver la especificidad de sus problemas y ahora estamos a las puertas del décimo congreso de la de la federación y yo creo que es un momento se han efectuado se ha efectuado lo hemos visto todo un proceso desde las bases desde las delegaciones en los municipios ahora se acaban me parece que este domingo concluyeron las asambleas provinciales y se ha hecho todo un análisis de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer y me parece que el décimo congreso es un un momento muy importante de analizar por donde vamos cuanto nos falta y ese papel que está jugando también la organización de las mujeres dentro de nuestro país y también internacionalmente yo creo que una de las de los logros fundamentales es que la federación sigue siendo esa fuerza que ha sido siempre y sigue consciente de ese papel que le corresponde y se sigue nutriendo de una savia nueva de cuadros jóvenes que yo creo que es algo que la federación está trabajando por hacer cada vez más efectivo porque lógicamente las muchachas tienen que aportarle a la federación todo lo que pueden todos sus intereses una organización constituida en todo nuestro territorio nacional más de 4 millones de mujeres integran la organización por su voluntad propia y por lo tanto creo que esa es una fuerza decisiva de las mujeres y es una fuerza decisiva de la de la revolución yo recuerdo que Fidel si no me equivoco en el sexto congreso se preguntó ¿qué sería de la revolución sin la federación?